En México nace un líder valiente, AEMLO con su voz al pueblo siempre oriente Desde Tabasco hasta Palacio Nacional, luchó por justicia con un corazón leal Hablo, hablo, voz de la esperanza, con tu lucha incansable en México avanza En las plazas y calles tu nombre resuena, defendiendo los derechos con fuerza serena En las mañaneras con palabras sinceras, AEMLO enfrenta retos sin miedo ni quimeras Desde la silla presidencial mira al horizonte, con la bandera de México en su pecho firme Hablo, hablo, voz de la esperanza, con tu lucha incansable en México avanza En las plazas y calles tu nombre resuena, defendiendo los derechos con fuerza serena Los diablos de Juxtlahuaca danzan en la noche, sus máscaras ancestrales, su danza nos conmueve AEMLO como un diablo enfrenta la adversidad, con pasión y convicción, lleva a México a la unidad Hablo, 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 voz de la esperanza, con tu lucha incansable en México avanza En las plazas y calles tu nombre resuena, defendiendo los derechos con fuerza serena Y en el disco de Tehuantete, bajo el sol ardiente En México nace líder valiente, AEMLO con su voz al pueblo siempre oriente Desde Tabasco, esta palacio nacional, luchó por justicia con un corazón leal Hablo, 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 voz de la esperanza, con tu lucha incansable en México avanza En las plazas y calles tu nombre resuena, defendiendo los derechos con fuerza serena En las mañaneras con palabras sinceras, a mano enfrenta retos sin miedo ni primeras Estés y presidencial, mira el fonte con la bandera de México en su pecho firme AEMLO, AEMLO, voz de la esperanza, con tu lucha incansable en México avanza En las plazas y calles tu nombre resuena, defendiendo los derechos con fuerza serena En las mágicos, la huacadanzan en la noche sus máscaras ancestrales Su danza nos conmueve en lo, como un diablo Enfrenta la presida con pasión y convicción, lleva a México a la unidad AEMLO, AEMLO, voz de la esperanza, con tu lucha incansable en México avanza En las plazas y calles tu nombre resuena, defendiendo los derechos con fuerza serena AEMLO, AEMLO, voz de la esperanza, con tu lucha incansable en México avanza AEMLO, voz de la esperanza, con tu lucha incansable en México avanza AEMLO, voz de la esperanza, con tu lucha incansable en México avanza AEMLO, voz de la esperanza, con tu lucha incansable en México avanza AEMLO, voz de la esperanza, con tu lucha incansable en México avanza AEMLO, voz de la esperanza, con tu lucha incansable en México avanza AEMLO, voz de la esperanza, con tu lucha incansable en México avanza